Muy buenas, en el capítulo anterior llegamos a una zona de la isla donde un pájaro enorme nos roba una esfera que necesitamos para poder avanzar. Para recuperarla debemos liberar tres tormentas que están atrapadas en sendas torres. Cada vez que liberamos una tormenta un rayo ataca al pájaro y la zona que la rodea queda a oscuras permitiendo que unos seres sombra puedan caminar. Una vez recuperada la esfera podemos continuar hasta la puerta luminosa que nos lleva hasta el capítulo 3 llamado negociación. Y recuerda si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Vale, a ver, ¿y ahora? ¿Algún tipo de recuerdo? Esta historia ya nos lo han contado. Había una tormenta y naufraga. Y así empieza el juego. Vale, otra vez volvemos a estar inconsciente y nos despertamos en un nuevo sitio. los jarrones se rompen igual que siempre vale, una entrada ahí, otra aquí, otra aquí, unas escaleras otra entrada por aquí, otra final, pero hay un montón de entrada vale. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. He entrado por ahí y no solo no he subido, sino que encima he aparecido allí arriba, al otro lado. Y siempre vas a hacer la derecha. Entra, vas a hacer la derecha. Vale. No tengo ni idea de cuál es el camino. Pero está cerrado. Ya no puedo volver. Ya no puedo volver. ¿Cuánto tiene fin? ¿Qué será aquí el camino? No sé si me he dejado algo atrás. Y si, voy al otro lado del pasillo. Aquí hay... ¡Ah! Cerradura. Vale, volvemos a ver... Ah, mira. Lo podemos ver aquí. Volvemos a ver al rey y a la reina. Tan triste. No sé por qué. Y el hijo todavía está ahí. Vale, el hijo va a ser el que hemos visto siempre. Que es una especie de sombra, igual que aquí. Con una capa roja. Yo pensaba que sería nuestro protagonista. Yo pensaba que sería nuestro protagonista. Pero no. Va a ser que no. Bueno, no sé por qué están tristes. Pasa algo. No sé por qué. 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 Bien. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí hay, otra cerradura ¿Quién murió? El hermano a lo mejor Ah no, 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 creo que la que ha muerto es la madre Aquí están tristes porque seguramente le han dado la noticia de que ella está enferma o algo así Y aquí es cuando muere Yo por ahí no puedo pasar Ah, pero por aquí sí A ver, no llega Y ahora Por aquí Vale Luz Y los... Las sombras estas huyen de la luz Habrá que convertir esta luna en sol La esfera Es temporal Y ahora Vale, aquí es donde va Una de las esferas Aquí Esta de estas va ahí Vale, también es temporal Voy a esperar Esto es otra puerta Vale, y esa puerta hay que alinearla Con algo, ¿no? Vale, tenemos una torre Y parece que hay que colocar Una de las esferas en la torre Esto parece lo contrario A ver si lo coloco aquí Parece lo contrario De los molinos Los molinos había que Estaba todo soleado Y había que ponerlo todo oscuro Y aquí parece que es lo contrario Vale, esto no ha hecho nada Mira, esto es otro de estos bichos Hay un montón Hay un montón de estas esferas Con dos patas Que hay uno No puedo pasar Está lleno Y este está A ver, a ver ¿Se puede activar de alguna manera? Ah, ahí está Es así Se activan Pero no es suficiente ¿Por qué? ¿Qué tengo que hacer? Es suficiente Quizás haya otro Que si se active A este no Pero haya otro que sí Tampoco O a lo mejor A no ser que lo suba a la torre No se activan Se activan todos juntos Pero claro Eso sería Llegar a esa torre Ah, ese sí se activa Este sí Se aparta Vale Y tengo que volver a hacer lo mismo otra vez Tiene que haber otro más Que se aparte Vale Espero que no me ataque A gali Vale Vale Por aquí no hay nada Nada Hay que seguir al robot O hay que volverlo a activar No 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 hace falta Me estaba esperando Heeey Heeey Vale Esa es su cabeza ¿Qué me está diciendo? Que coloque Ahora lo volveré a mirar Ahora lo volveré a mirar Ah, pues yo creo que estaría en la galería No está Las cerraduras Tampoco Vale No se puede volver a mirar Esto parece lo mismo de siempre Habrá que hacer Que llegue aquí O la luz O la luna Solo la luna Y subirse La luna aquí Y subirse aquí Para abrir esta puerta Por ahora voy a ir Por aquí Que para eso el robot Me abrió esta parte Ahí Ahí no puedo llegar Vale A veces no veo Si puedo tirarme o no Si Está tan oscuro Que no sé si pisara ahí o no Ah, aquí están las sombras Otra vez Aquí no van a entrar Vale Puedo atraerlas hasta ese punto No sé si volverán a aparecer otra vez O una vez que estén destruidas Ya está Pero si las puedo traer ahí Y matarlas Bien Volven a aparecer otra vez Se matan del todo ¡No! Ahí arriba veo algo. Ahí no hay nada. Vale, si les tiro, ¿una de estas cosas servirá para matarlo? ¿De qué sirve? Vale, ¿qué hago con esto? No veo ningún pedestal ni nada para colocarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vale, primero tengo que encontrar dónde colocar esa esfera. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo creo que ahí, esos están de adorno, no creo que sirven para nada. Aquí hay mucha luz, entonces, ¿de qué sirve esta esfera? Ah, el bicho este, el robot. Ahí hay algo, pues, no puedo llegar hasta ahí. Los mato y aparecen nada, instantáneamente aparecen, así que no puede ser de esta manera. Y vuelven a aparecer, no puede ser así. Y el robot no se levanta. Mira, puedo subir por aquí. Mira, puedo subir por aquí. Esto no sirve de nada, enseguida aparecen. Esto no sirve de nada. Y ahí hay una escalera que viene de arriba. Puede que sea al volver. Al volver podré bajar por esa escalera. O no. O es que es por ahí. Mira, aquí están los robots. Otro. No. No, 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 no. Eso. Pero este desaparece. Se levanta. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Vale, ah, puedo subir por aquí. Vale, y me dejo atrás. Claro, es que me estoy dejando atrás. Creo que es un trozo de... Un trozo de emblema, el segundo. No sé qué hacer. No, 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 no. Por ahí no puedo pasar. No sé qué hacer. 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 Ahí va. Ah, un orde. Vamos a ver Aquí falta una llave Vamos a ver Voy a ver algo de manera temporal Es un ascensor He llegado arriba Vale, una, dos, tres, cuatro puertas Una llave ¿Qué habrá en las otras puertas? Porque creo... No llego Por aquí sí Antes de esta voy a abrir esta Esta está cerrada Ya, ese de ahí no llego No llego ¿Qué habrá en las puertas? ¿Qué habrá en las puertas? ¿Qué habrá en las puertas? Ojeca... Abre Me ha quitado de... Aquí es donde estaba la llave, ¿verdad? El dibujo que hemos visto antes El del árbol No es ahí donde estaba la cerradura De la llave que tengo ahora Voy a volver Ha! 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 Eh, no puedo bajar. Me tiro. Yo creo que se mata. Si me tiro por aquí también. Si, está muy alto. ¿Entonces qué? O se baja. Ah, es que se baja por aquí. No me acordaba. Se baja por aquí. Ya decía yo. Es que no puedo bajar. Sí, puedo bajar. Se baja por aquí. Vale, eh, tengo la llave. Me faltaría el orbe que va ahí. Pero tengo la llave de aquí, del árbol. Vemos ahí el árbol. Ha! ¡Viva! Vale, parece una de las cabezas de los robots, pero una pequeña. ¿Este bicho es el que crea los robots? ¿El árbol este? ¿Y qué pasa si hago esto? Nada. Si coloco... bueno, a lo mejor no va ningún orbe. Sino que va la cabeza esta aquí. Me la llevo... se baja, o sea que la cabeza se queda aquí. Eso lo puedo mover, lo puedo arrastrar hasta... No sé. Lo voy a colocar ahí. Qué más, allá no lo puedo mover. ¿Este tiene que quedar ahí? Ah, vale. Vale, ya sé para qué sirve. Ah, vale. Vale, ya sé para qué sirve. Esto se queda ahí. Llevo la cabeza. Ahora puedo pasar. Así que no es nunca. No es más nada. No es nada. No es nada. No es nada. Vuelve la cabeza. No es nada. No es algo que no se haga ahora. Con el sol. No es algo que no lo hace. No, no lo tienes. Alas. Una piedra ahí arriba, de estas que se pueden mover. No lo puedo soltar, ¿verdad? Sí, sí que puedo. Espera, ahí está. Te quedas ahí. Por ahí abajo ya hemos pasado. Y ahí puedo subir. Ah, mira, mira. No lo había visto. Esto tiene que ir aquí. Hay que quitar la piedra de en medio. Pero no llega, ¿no? No llega. No llega. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué sirve esto? ¿Entrar aquí? Vale, si me tiro, me mata, te juro. Ya está, esta habitación es solo para recoger el juguete. Vale, sigo sin saber cómo llegar hasta allí. No, desde arriba ya lo intenté antes, tampoco. Un poco. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, os voy a ocurrir con otra vez esto, no vaya a ser que... Así se activa. No hace falta llegar al otro lado y quitar la piedra. Se activa esto... ¡Vamos! 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 Y esta piedra... ¿Y dónde va esto ahora? Por aquí no puede pasar, ¿verdad? No. Por aquí tampoco. Ah, por aquí sí. La piedra va aquí. Ahí. Vale. 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 Vale, la energía está dentro de esta bola. Tienen pinta de cabeza. Tienen pinta de cabeza, la cabeza de uno de los robots, pero le faltan las patas ahora. Vale, ¿y ahora qué? ¿Llevo el robot hasta aquí? Se ha creado un puente aquí. Se ha creado un puente aquí. Vale. A lo mejor a esto me está diciendo que hay que ponerle las patas. En esta parte hay que ponerle... Mira, las patas son eso que está al final. Sí, aquí hay patas. Vale. Pues eso. Esto parece la fábrica de robots, ¿no? Ya. 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 Y ya está. Y ya está. lo muevo hasta aquí otro ascensor y 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 vale aquí hay un dibujo de un robot de estos a lo mejor estaba esta esfera le da conocimiento o algo así y 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 voy a intentar hacerlo de la piedra lo que no sé si se quita se cierra la puerta así necesito que la puerta esté abierta y y y Sigue. Ahora. Sigue. ¿Lo que se abrió esto fue por dejar la bola ahí? ¿O porque el robot se puso encima? Ah, mira, y ahora la puerta se ha quedado abierta. Sigue. Sigue. Vale, él sube, pero yo no. Por aquí. Vale, ahí hay escaleras que llevan a dónde. Bajo. No sé si voy a poder volver a subir. Ahí hay algo. Seguro que sí. Otro trozo. Y sé dónde hay otro, pero claro, yo no sé llegar hasta ahí. No sé si. No sé si. Yo pensaba que él iba a abrir la puerta, pero no. Los robots no saben hacer nada. Tengo que ser yo el que le abre la puerta. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si. No sé si me ha ido así. Por ahí solo puede subir él, así que yo tendré que ir por aquí. Pero antes, a ver, rompeme esto eh. se va por ahí pensaba que subiría por aquí después vale vale, en esta zona ya había estado rompe eso o no había estado por aquí no, creo que no creo que este es nuevo me estaba confundiendo vale aquí sí que he estado y por aquí está el trozo de medallón a ver no, ese es el árbol entonces por el otro lado ¿por dónde va él? ¿por dónde va el robot? ¿dónde está el trozo el trozo de medallón que me falta? ¡Ah! Ya tengo que saltar hasta ahí. No me queda otra. Vale, ahí faltaría... ahí donde puse la cabeza antes, ¿verdad? Faltaría eso, colocarle otra esfera. Pero yo vine... y me da a mí que no voy a poder volver, yo vine por aquí. Me he quedado ya sin el trozo de... sin el trozo de medallón que me dejé detrás. Me da a mí que sí. Aquí está el árbol... Por aquí... Ah, por ahí no puedo ir. Por aquí es por donde vine. No. 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 Yo tengo que hacer algo antes. Vale, a ver. Ahí hay una puerta. Ahí hay otra debajo del agua. En vez de a mí que voy a tener que ir por ahí. Esto está cerrado. No, es por aquí. Porque el robot sigue andando. Pero quiero ver qué hay de ahí. Esa puerta. Algo ha escondido. Otro trozo de medallón. Vale, si pudiera encontrar... Bueno, encontrar no. Sé dónde está. Pero si pudiera volver al anterior medallón... Pues lo tendría entero. Pero creo que no voy a poder volver. He vuelto a chocar contra una pared. Por aquí no. Ah, si te caes aquí... Hay que volver. Y dar toda la vuelta. Yo creo que es por aquí. Por aquí. Por aquí. Vale, y ahora por aquí. Ahí no se puede entrar. Ahí tampoco. Aquí tenemos una escalera. A ver dónde nos lleva. Ah, aquí ya estuve antes. Estamos volviendo. Vale, hemos vuelto a esta sala. Aquí es donde está el puente que está roto. ¿Ahora qué? Subo. Y estoy... ¿Dónde estoy? Ya no sé dónde estoy. Él ha ido por ahí. ¡Oh, no sé qué precio? ¿Qué pasa? Por ese sitio creo que no está el trozo de medallón que me falta. Creo que sí. Entonces, este bicho va a matar a la sombra. Las sombras están aquí. Y el medallón que me falta está aquí. El trozo que me falta. Vale, a ver qué hace este. Nada, pero, pero, hemos visto ya que si utilizo un orbe de estos cerca del robot, se amplifica. Puede que se mueran o que desaparezcan para siempre. Vamos a ver lo que hace. Y por primera vez tengo un medallón entero. Aquí va a pasar algo. Se quedó en negro, pero no. Es la cámara que se me ha quedado ahí atascada. Vale, tengo un medallón completo que no sirve para nada realmente. Un emblema. El emblema del robot. Este es el del zorro. Esto no sé lo que es. He saltado un juguete aquí. Pero ¿dónde se ha ido? No lo veo. A ver. No sé dónde se ha ido el robot. Esto no me van a dejar pasar. Ah, el robot está ahí. No, no puede ser. Este no es. Este era otro que estaba ahí tirado. Pero el robot no se lo... Ah, está ahí. Vale, está ahí. Ah, está ahí. Sería un orbe. Este. Este orbe de aquí. Rápido, antes de que me ataquen. Porque creo que me van a atacar. No sé. No sé si me va a hacer falta este. Pero me lo llevo por si acaso. Sí, sí me hace falta. Me voy a llevar otro. Y la música se cortó de golpe. ¿Por qué? Y la música se cortó. Y creo que me quedó así. No puedo subir, eso significa que este orbe no sirve. No puedo subir. ¿A dónde va ahora? El sitio es nuevo. Vale, he tenido que hacer un corte porque se me acaba la batería del mando, así que seguimos. Ahí aparece el zorro que me está diciendo que tengo que subir ahí. Pero bueno, antes de hacerle caso voy a mirar un poquito por aquí. Vale, el robot está encima. Ha activado esta losa. Y lo que hace es aparecer este puente. Este puente se puede subir por aquí. Este puente, esta es escalera. Es para llegar hasta allí. Vale, aquí tenemos otra losa. Allí tenemos otra esfera de energía. Aquí hay otra que activa. Vale, este va a activar estas escaleras. Voy a poder subir por ahí. Ajá, es por aquí. Es por aquí, entonces, para que me persiga. Me llevo la esfera. A ver, sígueme. Dejo la esfera ahí. Activa la escalera. Claro, pero se desactiva el puente. Entonces, ¿cómo lo hago? No puedo tener las dos a la vez. Claro, si lo llevo hasta aquí. La escalera se irá, ¿verdad? Ahí está, la escalera se va. Pero no se va de inmediato. Y aparece el puente. Vale. ¿Qué hago? Y lo traigo hasta aquí. ¿Qué hace el bicho? ¿Qué hace el bicho? Vuelve. Si no ve ninguna esfera, vuelve hasta allí. Yo ya estoy arriba, vale. Vale, esta es la forma de llegar hasta aquí. Hay un pedestal. Vale, ya veo. En ese pedestal tengo que colocar una esfera de energía. Venga. Vale, y a ver qué hace. Que no me ve y no me sigue. Ahora. Venga. Es lo que hace cuando activa esto. Vale, 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 vale. Claro. Pero. En cuanto yo subo a estas escaleras para llegar hasta arriba, hasta el pedestal y para colocar la esfera que tengo, se irá corriendo al otro lado. Y este puente de aquí volverá a su sitio. No sé. No sé. Desea lo suficientemente rápido. ¡Ah, no! Por poquito. Por nada. Por. Nada. Un segundo. O menos. Ahora no puedo salir. Por la esfera no se puede salir de aquí. ¡Ah! 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 Es cierto que hay por allí. Esas escaleras son para que suba el robot. Eso está bien. Esto es lo que hay que alinear. Ya lo hemos visto desde allí. Alineaba. Este círculo. Hay un montón de robots que están. Estos están muertos del todo. No están ni medio... Hemos visto algunos que están medio medio. No están del todo. destruidos. Pero estos están destruidos todos. Vale. Voy a probar otra vez. A ver si... Y lo llevo un poquito más allá. Lo llevo hasta aquí un poquito más. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Mírame. Mira un poco. Camina un poco. No, Camita. Ahí. Quédate ahí. Y ahora... Si salgo corriendo... No. No llega. No llega. ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo lanzar? Eso es. ¿Qué puedo hacer? Para que esté un poquito más de tiempo ahí. ¿Qué puedo hacer? Ahora vuelvo a hacer un poquito más de tiempo. Ahora vuelvo a hacer lo mismo. Bajar por aquí. Vale. Ahora tengo un problema. No puedo subir. No activa la escalera. No puedo recoger una esfera porque ya está ahí arriba. ¿Y ahora qué? ¿Y lechillo? ¿Vendrá? ¿Qué puedo hacer? El robot solo se mueve con la esfera, nada más. Claro, pero es que yo quiero ahora que venga hasta aquí. No. ¿No? No. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¡Qué puedo hacer! ahí hay algo para poder colgarse no llega llega cuando está por ahí se puede ir no llega cuando está el puente al final vale, puede que haya otra esfera por aquí esta esfera la que hay que usar ahora pero esto sé que está en medio no están del todo destruidos voy a usar esta esfera para atraerlo vale, entonces podría haber hecho esto antes también no era no había que salir bueno, espera, espera, espera espera que no puedo subir la esfera cuesta yo pensaba que iba a poder y por qué me ha dicho que pulse la I en ese punto justo en ese punto me lo dice en cualquier sitio a ver ¿puedes tirar la esfera lanzarla? no puede ¿dónde está? se ha ido pero es que la necesito y si no sin dos esferas no se me ocurre y se vuelve a caer la lanza si está aquí pegado no la lanza no quiere venga ¡há! 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 No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Podría subir hasta aquí si puedo subir con la esfera. Él seguiría al otro lado. Tratea que entrar ahí por el fondo. Voy rápido si puedo. Vale, ahora se vuelve al otro lado. No sé qué hacer. Ah, por aquí. Por aquí, por aquí. No sé qué hacer. Esca otra en el otro lado, ¿no? ¿Y ahora? Ah, una piedra. Con una piedra sí puedo. Una piedra y el robot sí que puedo. Si puedo tirar la piedra abajo. Vale, otra cosa de estas raras. He ido subiendo y he aparecido abajo. Vale, este juego tiene estas cosas raras. Entonces, yo puedo... Vale, sí, la piedra esta debería estar aquí. No, ya es que ya no necesito al robot para moverme. Ya con la piedra la puedo ir arrastrando. Donde a mí me interese colocar tranquilamente la esfera en su sitio y luego volver a mover la piedra. Y el robot que se quede en su sitio, que se quede ahí. No, ya es que ya no necesito. Ahora puedo alinear. Ahora sí. Así sí. Y se ha abierto algo en el fondo. Algún tipo de portal. Algún tipo de portal. Una esfera gigante. Puedo llevar esta esfera hasta allí. O a lo mejor hay que llevar el robot hasta aquí. Bueno, la esfera. A ver. Nada. El robot. Habrá que traer el robot hasta aquí. No sube. No sube. Por la piedra sí sube. Casi. Hay que subirse a esta piedra. Ahora. De la vuelta vuelve, vuelve. Y va muy rápido. Pero el robot pasa. El robot pasa. Y va. La camina. La camina. Eh. Bueno. y algo con esta esfera saltar choca gritarle tampoco o si, gritarle si, pues ya está hay que activarla, claro, igual que las demás y repara todos los robots que estaban muertos la esfera pequeña no las reparaba, pero las grandes si ¿todos adónde? a ver que tengo oye, atuendo solo tengo dos guetes los emblemas cerraduras carrerías bueno vamos a ver de dónde van todos estos estos no se repararon este por ejemplo, que está medio hecho polvo podría haberse reparado que también que también Gracias por ver el video. Aquí. Vale, se están colocando ahí. Y ahora que activo... Ya no hacen nada, ¿no? No, era algo que están haciendo. ¿Activo esta esfera? No. Me subo, me subo aquí. Claro, en el otro sitio iba un robot y aquí iba una persona. A veces va una estatua y a veces va un robot. ¿Sabes qué sentido tiene activar todos los robots si solo me hacía falta uno? Ah, no, es que harán falta para algo más. Más adelante. Vale, ¿por dónde? Yo puedo subir por ahí. Ahí no. Y yo subo por ahí, que ellos sí vuelen, pero yo no puedo. Tendré que ir por aquí. La música es espectacular del juego, ¿eh? Aquí ya habíamos estados. No, mira. ¡Ah! supongo que los robots llegarán a algún sitio y este es el final de esta es el final del nivel siempre que hay una luz de estas el final del nivel no hay nada ellos también pueden ir bajo el agua no hay nada